Cosas que pasan y son Si tuviera el pelo lacio sería más linda Pero no Si tuviera un caballo iría a la escuela al galope Pero no Quisiera cantar como ese pájaro Ser fuerte como ese árbol Y más alta y con los ojos verdes Pero no Sin embargo ayer me pasó algo único Apareció un genio y dijo Hola y felicidades Como eres la persona que más deseos Ha pedido este mes Me han mandado a cumplirte uno Un deseo pensé Uno Y si me olvido de pensar en algo Y si después me arrepiento y quiero otra cosa Y si ahora justo me atonto y no se me ocurre nada bueno Y si me doy cuenta más tarde de que no era lo que más quería Ay que difícil Te falta mucho todavía chica Ya sé Quiero Todo Todo dijo el genio No lo conozco A ver Tarea Trapecio Triciclo Tobogán Topo no Trompo tampoco Y pregunté yo mientras me comía las uñas Mira niña Dijo por fin Ese deseo tuyo no está en el catálogo Y no puedo esperar más a que pienses en otro Te doy lo que tengo a la mano Un conejo gris Adiós Un conejo Así que ahora tengo un conejo gris bastante lindo Pero si fuera azul Y ahora ya está en el conejo de la mano Amén Y ahora lo tengo que ver en el conejo